Como estás viendo acá arriba en pantalla, en las últimas 24 horas, mirá esta gráfica de Flux, se fue a un dolaraco Flux, ahora está en los 93 centavos, llegó a estar a un dólar 07 centavos, impresionante el rendimiento, impresionante la pompeadita que hizo Flux, y la verdad que los que seguimos aquí el canal, ya estábamos preparados para esto, mirá, hace 3 semanas, hace 3 semanas te traje el video explicándote que esto iba a pasar, puede seguir pasando, viniendo a hacer más cosas lindas, es lo que vamos a hablar en el video de hoy, porque hemos tenido unas últimas 24 horas en los mercados, no solamente para Flux, Bueno justo Bitcoin ahora está un poquito negativo, pero si venimos a la gráfica de Bitcoin, ayer también anduvo picante, rozando los 23.500 dólares, sigue lateralizando y manteniendo y aguantando valor, porque es muy importante esto de hablar de Bitcoin cuando te estoy haciendo un video de Flux, y porque obviamente la moneda que, por así decirlo, casi que es la jefa del mercado, está aguantando precio, se viene posible gran movimiento de Bitcoin ahora el primero, el primero de febrero con el anuncio de la Fed, perdón, sobre la suba o no suba, o cuánto, mejor dicho, cuánto va a subir las tasas de intereses, entonces, dicho todo esto, Bitcoin viene aguantando, yo pensé que iba a tener quizás un poquito de volatilidad, aproximándose las fechas del primero de febrero, la viene aguantando bien, bastante rico, Flux, impresionante Flux, impresionante Flux, como viene subiendo de precio, y vas a decir, bueno, super, contame rapidito qué fue lo que pasó, qué puede seguir pasando, qué estrategia tomar, en mi caso personal, yo compré Flux, por aquí abajo, a ver, no sé, cerca de los 50, 40 centavos, por ahí, 50 centavos alrededor, compré Flux, te voy a ser totalmente sincero, totalmente sincero, vendí Flux en alrededor de 60 y algo de centavos, el otro día que Bitcoin dio un coletazo que se volvía un poco para atrás, me perdí el resto de la subida, te soy sincero, sí, yo me la perdí, pensé que, no porque no le tuviera confianza a Flux, te lo quiero dejar en claro, sino por el tema de que pensé que Bitcoin iba a bajar un poco, por el tema de todo esto de la fe, de lo que se venía, pero como Bitcoin está aguantando, pues, Flux dijo, vámonos, nos seguimos de largo, felicidades a todos los que holdearon Flux, o sea, las cosas me gusta siempre decirlas como son, ¿le saqué ganancias? Sí, le saqué ganancias, que ahora estoy mirando y estoy así, que me quedé casi con la cara de payaso mirando como esto se fue to the moon, también, que estoy contentísimo, también estoy contentísimo, ¿por qué? Porque, cuando yo hice aquel video, vamos a ver si encuentro cuánto estaba el precio de Flux ese día, a ver si acá estaba la gráfica, mira, ese día andaba a los 49 centavos el precio de Flux, para que lo veas acá, ¿qué significa eso? Que, en pocas palabras, llegó a la meta casi del dolaraco, que era lo que se necesitaba, Flux, para cuando ahora, porque me va a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que en 9 días aproximadamente, viene un halving en Flux. El halving, en pocas palabras, para no hacerte el cuento tan largo, es que la emisión diaria de Flux se va a reducir a la mitad, entonces, le van a lo que estás ganando hoy en día como minero, se va a reducir a la mitad el pago de Flux a los mineros y a los operadores de nodos, pero, con una suba de Flux, que está teniendo casi, del momento que te grabé el video, se duplicó de precio, significa que, ya, de buena manera, están mitigando esa reducción de recompensa, y me parece muy bien. Quizás en el mercado le puedan seguir especulando un poquito más, quizás Flux, alguno especulador dice, bueno, yo capaz que ahora me gusta Flux, incluso si Bitcoin le va bien el primero de febrero, pero, significa que Flux pueda seguir subiendo, y no le pongas dudas que Flux igual te suba a los 2 dólares. Esto es una suposición que estoy haciendo, no tengo una bola mágica para darte el precio exacto, pero, si venís a los comentarios, por ejemplo, del video de cuando te lo compartí acá, hay alguien que puso, este, Flux se va a ir a un dolaraco o algo así, y creo que, este, bueno, Carlos López, pues, lo que puede pasar es que el precio se vaya to the moon, literal, este, ¿quién fue el que puso el comentario del dolaraco? Buen video, grande, súper, si tuvieras cuál comprar, no sé, sé que alguien había puesto, acá, el primer comentario, estaba mirando y era primero, me conformo con que Flux llegue a un dólar, muy bien jugado, José Alexis, muy bien jugado, eso era más o menos lo que se trataba de ese video de entender, de que había una oportunidad, de que puede haber una oportunidad en Flux, porque hay mucho volumen, mucho volumen de comercialización, recuerda esto, halving en, como estás viendo aquí, 9 días, halving en 9 días, como siempre, si te interesa comprar Flux, te dejo el enlace en la descripción para que te crees una cuenta en CoinExchange, vas a tener descuento en todas las tarifas de transacción dentro de la plataforma, y quizás aprovechar un empujoncito, si mirás Flux, subió al dólar con 7, si me pongo a analizar un poquito, era bastante obvio que tenía que descansar, ok, como yo le digo, tenía que tomar un respirito, déjame mover esto por aquí, vamos a dibujarlo mejor, tomar un respirito Flux, probablemente pueda ser algo así, y después seguir esperando, obviamente, estos días que faltan para el halving. Otra cosa muy importante, que creo que para mí, es lo más importante que viene en Flux, es que a futuro piensan cambiar su algoritmo de prueba de trabajo, a la prueba de trabajo útil, ok, hacer cálculos con nuestras tarjetas gráficas, cuando estamos mirando, para resolver instancias del mundo real, que creo que eso es muy bueno, si eso hará que el precio de Flux suba mucho, todavía es un por verse, porque obviamente ese cálculo lo van a querer rentar, ese cálculo computacional, alguien lo va a querer rentar, si Flux eso va a significar un to the moon o no, no lo sé, yo sigo pensando que igual, salvo que hagan un nuevo algoritmo muy así rompedor, que hagan una idea muy nueva, yo no creo que tampoco sea algo loco lo que vaya a subir cuando cambien de algoritmo, que le va a dar un empujoncito, le van a dar, eso viene en este año anterior, en su roadmap, pero algo muy importante, algo muy importante que viene también en Flux, que te platicaba en ese video, y que creo que ya está ahí a punto de salir, es que Flux va a sacar su propia versión de Wordpress, corriendo en la red de Flux, en la blockchain, te voy a explicar un poco, Flux tiene un marketplace, acá te estoy mostrando, en donde vos podés venir, y pagando con Flux, por ejemplo, podés crear un nodo de Firo, un nodo de Firo, te salen 9 Flux, como estás viendo en pantalla, al mes, ¿ok? ¿Qué quiero explicarte con eso? Flux va a sacar Wordpress, aquí lo vas a tener, para poder contratar un Wordpress, y si te quieres crear una página web, la puedes hacer en Flux, páginas webs, entre comillas, vas a tener totalmente descentralizadas, vas a venir, vas a pagar un costo mensual, por pagar, por tener, perdón, con tu servidor de tu página web, en vez de ir a rentar, un servidor cualquiera, ¿viste? Cuando dice, crea tu página web, tu web hosting, lo que sea, bueno, eso lo va a sacar Flux, ¿eso qué va a hacer? Que la gente, necesite comprar Flux, porque va a tener que pagar Flux, este, a largo plazo, imagínate que tú, que quieras crearte una página web, y que diga, este, página web, en Flux, vale, no sé, 9 Flux por mes, tú vas a decir, bueno, yo quiero tener una página web, de aquí a 5 años, voy, me compro los Flux, que se necesitan, a 5 años, ya te los quedas holdeando, ¿qué significa? Es una persona que llegó, por ejemplo, a Coinex, vino, compró el Flux, se lo guardó, y lo tiene para ir pagando, su página web, es utilidad, que empieza a tener Flux, y eso, para que veas, si hay muchas aplicaciones, que hay, hay nodo de Caspa, nodo de Kusama, de Polkadot, de lo que sea, pero creo que, cuando tengan, la opción, de crearte una página web, descentralizada, corriendo en Flux, muchas personas, le van a dar, utilidad, yo por ejemplo, que tengo, la página web del canal, donde ustedes entran, a descargar muchas veces, este, el material para los tutoriales, me gustaría probar, y decir, bueno, a ver qué tal, este, viene una página web, aquí en Flux, bueno, esa es una de las razones, por la que ahora, no solamente, le están especulando, con el Halving, mira cómo subió, si puede seguir subiendo, posiblemente sí, va a depender un poquito, de Bitcoin, si me decís, hoy, qué objetivo, me marcaría, para el día del Halving, yo me voy a permitir, no es consejo de inversión, me voy a permitir, soñar, con los dos dólares, para el Halving, me lo voy a permitir, capaz que soy terrible mufa, como dicen, y mañana esto, se va a zero, pero no, yo me lo permito soñar, ya viste que viene, mucha utilidad, para Flux, Flux, desde el lado, del aspecto de la minería, yo sigo manteniendo, mi punto de vista, no es quizás, la moneda, de momento, que creo que la minería, donde vamos a estar, más refugiados, los mineros de GPU, hay otras monedas, que Flux, está ahí, y es una más, de las que ayuda, y los mineros, pueden ir y conectarse, y minar, sí, perfecto, pero no la, no creo, o sea, mi punto de vista, no es tanto, hacia la minería, creo que Flux, hay una oportunidad, más grande, desde el lado, especulativo, y muy, muy, hago un hincapié, en esa palabra, especulativo, para que entiendas, que esto, es pura especulación, como cuando hicimos, el video aquí, que compartimos, la info, tú podías haber venido, la checabas, sacabas, tu propia investigación, como siempre, decir, bueno, el super tiene razón, o no tiene razón, y bla, 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 y bueno, podías haber hecho, tu propia investigación, yo ahora te estoy compartiendo, lo que tú tienes que, investigar ahora, tomar en cuenta, la situación actual, del mercado, como viene subiendo Flux, que quedan, estos aproximadamente, nueve días, para el halving, y Flux, entre comillas, va a ser, más escaso, y va a tener, mayor utilidad, la gente va a empezar, a necesitar Flux, nuevamente, si querés comprar Flux, enlace en la descripción, para que te crees cuenta, de CoinExchange, podés venir, y comprarlo, mira, mientras estoy grabando el video, ya ves como, ha tirado un mechacito, empecé, creo que grabando el video, en 94 centavos, va subiendo, y creo que puede tener, nuevamente, este, cuando se calme acá, un poquito, miren, el volumen, cuando se calme un poquito, el volumen, se calmen las aguas, van a venir de nuevo, van a hacer, boom, otra nuevamente, tiradita de especulación, entonces, no te fomes, no te fomes, de decir, bueno, compra inmediatamente, momento, puede, mira, mira lo que te voy a decir, podés capaz que tener, alguna entradita, por acá, a los 90 centavos, si, quizás, te la podés jugar, podés tener, alguna entrada, acá, cerca de los 83, 85 centavos, no creo, porque vienen, con un buen momentum, vienen con un buen momentum Flux, entonces, no creo, capaz que baje tanto, para cuando vuelva, días más cercanos, al halving, a dar otra, otra pompeadita, bueno, no te quiero verduriar tanto, con esto, me gustó hacerte el video, del día de hoy, hay otra cosa, que pasó, totalmente rara, este, what to mine, Flux, se le descompuso, totalmente, acá dice, subió la dificultad, este, el block reward, bueno, o sea, no entiende nada, what to mine, con Flux, quise venir a buscarlo, para mostrarte, no entendió nada, what to mine, pero bueno, ahí va, no quiero verdurriarte tanto, con Flux, este, viene bien, muy rico, video de fin de semana, te deseo un excelente fin de semana, espero que estés contento, los mercados vienen bien, aunque ahora estén en rojo, es porque simplemente, ayer estuvieron muy bien, la mayoría de los mercados, entonces, hoy viene, tranquilo, lateralizando, estoy contento, estoy contento por los mercados, estoy contento por la recuperación, que estamos teniendo, en general, creo que la mayoría, de lo que seamos holders, de diferentes monedas, estamos creo, obteniendo un mes bastante positivo, y eso es de alegrarnos, voy a terminar el video, porque Flux sigue subiendo, y yo no sé si ir nuevamente, a comprar, si te gustó el video, como siempre, mira, haz esto, venís a YouTube, te suscribís al canal, y activá la campanita acá, que diga todas, así te avisa de todos los videos, y no te perdés, por ejemplo, la oportunidad que tenías en Flux, y capaz que, la estás teniendo, y la estás mirando, en este momento, la oportunidad, está acá la oportunidad, el que no riesga, no gana, no queda más nada que decirte, que decirles bandita que, muchísimas gracias, por haber venido, a este video, nos vemos, en un próximo, hasta la próxima, bye bye, chau chau, se cuidan, bye bye,